Música Quizás sea el momento, tal vez sea la ocasión Nos hemos encontrado anoche en la estación Yo que a casa regresaba, tú que oías de algo malo Yo lo noté por tu cara, sin pensarlo me puse a tu lado Recerosa me miraste, le ruego que me perdone No te dejé que siguieras, permita que me acompañe Por su cara veo que está en momentos angustiosos Diga si la puedo ayudar, me conmueven sus sollozos Y te abriste de repente, no podía soportarlo Tu problema era muy grave, me conmovió tu relato Recerosa me miraste, le ruego que me perdone No te dejé que siguieras, permita que la acompañe Y desde aquel día yo, ahora estoy aturado Aliviando tus problemas, sin preguntar ¿Dónde vamos?